Si somos un equipo, nada nos podrá parar. ¡Wow! Gracias por venir, Diana. ¿Lista para que tu cabeza explote? Ah, este debe ser otro de tus dichos del mundo de los hombres. En ese caso, sí. Procede a explotarla. ¡Qué noto! Cara, parece que entramos a la guarida de un demonio. ¿Precimos? Entonces, Hades debió poseer a estas personas. ¡Hay que hacer algo! ¿Estás de acuerdo? Nosotros debemos enfrentar a los demonios. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vivo por esto! ¡Saludos, adolescentes! ¿Disfrutan que explote su cabeza como yo? Escucha, jovencito. Entiendo que el amo del inframundo te haya poseído. Pero ese tipo de comportamiento no es correcto. ¡Libera a estas personas de tu yugo, Hades! Eres un digno enemigo. ¡Pero yo soy más digna! ¡Por el poder de Zeus! ¡Diana! ¿Qué estás haciendo? Solo libero a estas personas del yugo de Hades. Como lo planeamos. ¿Así no lo planeamos? Creo que malinterprete nuestro plan. Diana, eso fue increíble. ¡Así se rockea, hermana! Solo es por el rock. No los poseyó Hades. ¡A fin, aquí! ¡A fin, aquí! ¡Disfruto mucho que hagan explotar mi cabeza! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!